11.52 de la noche, soy el... Voy a hacer una aclaración. Voy a hacer una aclaración. Carlos Cacho es mi programa. Voy a hacer una aclaración. Si pasan los minutos iba a ser peor. Dios mío, Carlos Cacho. Voy a hacer una aclaración. Dios. Deja preguntarme a la gente que por qué no abres tu academia de máquina. Yo soy una persona muy respetuosa sobre el cerebro de las personas. Y yo estoy muy orgulloso de haber sido invitado a una conversación de cerebro a cerebro. Muchas gracias. No acaso le dicen en el Twitter. Porque considero que Milagros Leiva es una mente brillante. Y también una mujer muy bella. Muchas gracias. Yo en ningún momento la he puesto a ella como un cerebro que no está acompañado de una belleza física. Por favor, ya, Carlos Cacho. ¿Me puedes dejar preguntar? ¿Me está torturando en el corte de que le he dicho fea? Yo, a la yo, los tuiteros. ¿Me está culpando? Sí, aclaro. Y estoy aclarando. Qué bien te escapas. Hay una manera de escaparse de mi entrevista. Maravilloso. Así son todos los hombres. Voltean las tortillas, hacen lo que sea para escaparse. No te vas a escapar. No te vas a escapar. Bueno, a ver. Sí, pues. Tienen toda razón los tuiteros. Te estás escapando. ¿Por qué no escribes? Sí, estoy de acuerdo con todos ustedes, chicos. ¿Por qué no abres tu academia de maquillaje? Tú mismo. Sí. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Es buena idea? Sí, sí, claro. Sí. Te están preguntando. Cuando estuve con arresto domiciliario, mi sobrina me dijo... Mucha gente, ¿no? Además, para que la maquillaras. A mi casa. A mi casa. Porque, como, bueno, estaba en un radio de acción totalmente limitado. Claro, tenían que ir. Y tenía que organizar mi día. Y solté en mi Facebook el teléfono para que se inscriban a clases de automaquillaje. Y no sabes lo que fue. El teléfono sonaba desde las siete y media de la mañana hasta la una. Pero, pero, me gusta la docencia. Me gusta. Deberías de hacerlo. Me gusta. Comparto siempre. Si te he preguntado esto es porque, te respeto desde hace mil años, justamente por eso. Sí, por eso. Pero si no lo quieres tocar, no lo tocamos. Sí, pero ya lo tocaste tú. Y además, lo he preguntado. Y te lo pedí que no lo hagas. Lo he preguntado. Y te lo pedí. Pero lo hiciste igual. No, me has pedido que no toques ciertas cosas. Lo hiciste igual. Pero nunca mencionaste a tu hermano. Y me da pena. Y me muero de la pena que venga de ti. Bueno, yo lamento si te he hecho sentir mal. Solo está haciendo una pregunta. Yo nunca tocaría un tema que te lastime. Nunca. Nunca. No lo haría. Y conozco algunos, pero... Puedes tocarlos cuando quieras y yo sabré si contesto. Yo no soy así. Considero que las personas definitivamente tienen que tener un límite de respeto. Y es de lo que hablábamos. Yo creo que tú sabes hasta dónde permites que las cosas... Lo estoy respetando, Carlos Cacho. No. Sí lo estoy respetando. Porque si no lo hiciera, contaría... Y continúas. No, el que está haciendo eso eres tú. O sea, he hecho una pregunta tan honesta y sincera como si has preguntado. Perdonado a tu hermano. Simplemente es eso. Si no... Y si dices que no lo quieres tocar porque no lo quieres hacer, yo retrocedo. O sea, lo he preguntado básicamente porque si algo admiré antes... Por eso, y que no lo digamos... La gente es loco de que hablan. Y ya lo has dicho, no voy a contestar milagros y retrocedo, pero... Solamente... En fin, yo creo que los personajes tienen todo el derecho de callar y de silenciar. Pero los periodistas creo que podemos preguntar. Y si un personaje como tú después me dice, bueno, ya no te considero una buena periodista, en verdad lo lamento. Yo solo hago mi trabajo. Y no hago este programa para hacer rebotes. Porque tú me conoces. O sea, lo último que yo busco en mi vida es rebotar. Porque, ¿sabes qué? Bastante me he estrellado como para buscar un minuto de rebote periodístico, ¿me entiendes? O sea, pero bueno, se acabó el programa. Yo lamento muchísimo, de verdad. Quería hacer una entrevista absolutamente honesta contigo. Y te deseo todo el bien, en serio. Yo siempre te he respetado. Y espero que puedas venir otro día al programa. Gracias. Ojalá. Si se puede. Es muy amable. Gracias. Y te agradezco mucho la pulsera. Con todo cariño para ti. ¿Vas a vender estas pulseras? ¿Estás haciéndolas? Sí. Estoy haciendo mis pulseras. Y de repente las personas que están en sus casas y están consternadas por el tono altisonante de la conversación, solamente les quiero decir que cualquier persona, cualquier ser humano, que hace sufrir o hace llorar a mi madre o a mis padres, no goza de mi aprecio, no goza de mi cariño, no goza de mi afecto. Mi defensa simplemente es la de un hijo hacia su madre y hacia sus padres. Cualquier ser humano que lastime a mis padres es casi mi enemigo. Nada más. Y por eso mismo te respeto, porque a los padres hay que respetarlos forever and ever. Así que, señor Carlos Cacho, muchas gracias por haber venido al programa. Saluda a tu mami, no tengo el placer de conocerla, pero debe ser una buena mamá. Y a tu papá, esté donde esté, debe estar más que orgulloso de ti, en verdad. Y nada, pues se acabó el programa. ¿Damos que ir a una pausa? No, no. No, no, se acabó. Muchas gracias por venir. Y sigue haciendo tus pulseras, sigue triunfando en el maquillaje. Seguramente no nos vamos a volver a ver en una entrevista periodística, pero te deseo todo el bien, en verdad. Todo el bien del mundo. ¿No dices nada? No. Ok. Nos vamos, no tengo más nada que decir. Y algún día espero que... Bueno, en verdad no tengo nada que decir. Solo hice una pregunta de la manera más honesta. Yo siempre he dicho que los periodistas vamos hasta donde los personajes nos permiten ir. Y hoy día ha sucedido algo que no lo tenía ni previsto. Pero bueno, respeto mucho a Carlos Cacho y hasta aquí he llegado. Mañana nos vemos. Chao.